Muy buenas chavales, soy Halber, estamos en el séptimo capítulo de Doom, el clásico. Lo dejamos en Central Processing, un nivel bastante largo y complejo. Y vamos al siguiente, Computer Station. ¿Qué problema ha quedado? ¡Computer Station! Vale. A ver qué tal se nos da. Tenemos poca armadura, bien de vida, bien de balas. Vale, ahí tenemos una armadura. Voy a intentar matar a los de lejos. Bien. ¡Fuera, fuera, fuera! Bien, 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 bien. Bien. Reventamos el barril, reventamos a los que estaban al lado. Bien. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mogollón de peña, mogollón de peña! Últimamente los niveles que empiezan aquí en mitad de una fiesta. ¡Fuera! Todavía queda más gente por ahí. Venga. Escucho a alguien, pero no sé a quién. Vale, esto es muy grande. Esto es muy grande. Alguien me ha visto, alguien me ha visto. No sé dónde, no sé dónde. Se están pegando entre ellos. Escucho que se están pegando entre ellos. Allá al fondo hay mucha gente. Puerta amarilla, necesitamos llaves. Bien. Que se nos empiecen a cerrar los caminos porque si no esto es una locura. Bien. Ascensor. Vale, aquí tenemos un bicho marrón. Cabrón. ¡Fuera! Ahí. Un escondite. Y llave amarilla. Vale. Vale. Armor. Encontramos un armor aquí al principio. Hay que cogerla. Hay que cogerla ya. Vale. 100 de vida, 100 de armor. Puerta roja. Tenemos llave amarilla. Cabrón. Ya la han pegado ellos al barril ellos solo. Ja, ja. Ja, ja. Vale. ¿Por qué? Que hay balas. Algo de vida. Puerta amarilla está ahí. Vale. Por ahí vamos a tirar ahora. Vamos a terminar de inspeccionar todo esto. Puerta amarilla, puerta amarilla. Las dos coinciden. No. Quieto, quieto, quieto que me disparan. Bien. Bien. No dejes para mañana los bichos que puedas cargarte hoy. Ya lo dice el refrán. ¿Aquí no se puede salir fuera? Debería. ¿Dónde va a daría? Que hay un supercharge. Un supercharge. Vale. La puerta amarilla está por aquí. La primera que hemos visto. Fuera. ¿Alguien más? Cabrón. ¿Qué me ha dado? Ah, están arriba. Están arriba. Están arriba. Están arriba. Vamos. Sube, sube, sube. Venga. Bien, 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 bien. Por ahí hay bichos. Por ahí hay bichos. Ahí abajo, ahí abajo. Lanzamisiles. Venga, venga. Voy para abajo. Parece que ya está más o menos tranquilo esto. ¿Se escucha por ahí respirar a alguien todavía? Ahí hay bichos. Chaval por el culo. Ya está. No, todavía queda alguien por ahí. ¿Dónde estás? Sal ratita. Quiero pedir la colita. A ver, no sé. Parece que esto lo hemos visto todo. Aquí hay una puerta amarilla, ¿no? Que es la que nos faltaba del otro lado. Bien. Se comunica una con la otra. Qué poca armor tengo. Qué poca armor. Y hay que ir por aquí. Por aquí ya estamos yendo al sitio nuevo. Puerta azul. Que no tenemos llave todavía. Mogollón de peña. Dale el barril ahí y lo revientas. Perfecto. Un ascensorito ahí enfrente. Cuidado ahí. Bien. Se nos abren puertas. Barrilaco y fuera. Un traje para el ácido. Más peña. Fuera. Todo el mundo de ahí, hombre. Parece que todo está tranquilo. Ahí hay ácido para coger. Esto se vuelve a subir. Ahí hay peña por ahí. Pocos momentos de respiro, ¿eh? Pocos momentos de respiro. Vale. Una puerta. Aquí el mirador. Muy bonito todo, sí señor. Muy bonito. Una puertilla por ahí. Por aquí ya está también todo visto. Mapa. Vale. Aquí tenemos un camino. Puerta. Y la otra puerta donde nos daba. Vale. La otra puerta nos comunica. Con algo que ya hemos visto, yo creo. Lo hemos visto desde la ventana. Había escuchado pero no sabía dónde estaba. Fuera. Ahí tenemos la llave azul. Aparece. ¡Asómate al combella dama! ¡Ay, tírame las trenzas! Desde tu ventana. Cabrón. Voy a por ti. Voy a por ti. Ramiro, voy a por ti. Hostia. Estuve lento, estuve lento ahí. 81 de vida. Cogemos ese, venga. A por el calvito. Cabrón, me estaba aquí esperando el hijo de puta. Qué cabrón. Qué cabrón. Joder. Antes fallaban todos los disparos. Me cago en tierra. Me están dando todos. Todos, 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 todos. Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Madre mía. Se nos ha abierto por aquí algo. Esta puta puerta. Hijos de puta. Hijos de puta. Putas trampas de los cojones. Armor. Venga. Segundo de respiro. A ver. Hemos visto todo eso. Eso sí. A por la otra puerta que nos quedaba aquí. Eh, un botiquín. Ahí hay un camino. Un camino y un interruptor. Aparentemente. Pero por ahí sin traje se va a meter tu tía. Tu tía Benita. Un saludo para las tías Benitas. Ahí hay un traje y un camino. Vale. Avanzamos. Amigo. Venga. Armor, armor. Muchos barriles veo yo aquí. No, quiero tener problemas después. Fuera. Fuera. Hay que asegurar, hay que asegurar la zona. Vale. Zona más o menos asegurada. Nos puede quedar uno por ahí, si acaso. Vale. Esa puerta se cierra. Cabrón. ¿De dónde has venido tú, compañero? ¿De dónde has venido? Cuéntamelo. Cuéntame tu pena. Vale. Esto yo creo que lo hemos visto. Esto también. Creo que lo hemos inspeccionado por aquí todo. Y creo que no nos debería quedar nadie, efectivamente. Ahí tírame la trenza desde tu ventana. Cabronazo. Vale. Tenemos llave amarilla y llave roja. Ahí hay un mirador este. Vale. Se nos ha abierto aquí esta puertecilla. Y tiene que haber un mirador aquí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Puerta azul, pero no tenemos llave azul. Sigo escuchando por ahí bichos todo el puto rato. Por esta puerta que hay. Vamos al principio. Y en el principio había alguna puerta roja, quizás. El supercharch este lo quiero coger, eh. Cago en diez. Cago en diez. Puerta roja. Vale. Y aquí está la llave azul. Vale. Bueno. Ya tenemos más de cien de vida, más de cien de armor. Tenemos la llave azul. Buscamos la puerta azul. Ya se nos ha abierto por aquí algo, eh. Tomad por culo, hombre. Los tíos de las trampas. A ver. ¡Hostia, qué de peña! Algo me han abierto por aquí porque aquí estaba yo antes. No sé qué es lo que se ha podido abrir. Quizá por aquí. Esto. Esto. Vale. Por aquí atrás. Por aquí. Vamos bien. Puerta azul. Pero qué hijos de puta, eh. Qué putos troleos son. Bien. Bien. Me reventé ahí con el barril. Bien. 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 No me gustan estas estructuras aquí en el medio porque puede que se nos abra, eh. Ahí está la puerta del final. Cogemos vida, cogemos armor. Y esto nos lleva un pasillín por aquí. Aquí están todos muertos desde la ventana. Perfecto. Fijaos, hay armas, munición y todo lo que hay abajo, vale. El problema es después cómo subes. Aquí hay interruptores. Estoy escuchando gente. Y va a ser entrar por aquí, que hay una raya amarilla y se puede liar parda. ¿Qué se nos puede abrir? Se nos puede abrir cualquier cosa. Vale, se nos ha abierto algo, ¿veis? Hay mogollón de peña por ahí. ¡Fuera! 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 ¡Cabrón! ¡Fuera, te he dicho! ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Ya te fui! Venga, cogemos armas. Algo de vida. Y nos vamos a ir de esta puta fase sin saber cómo cojones bajar ahí. Bueno, pues yo creo que lo hemos visto a grandes rasgos. El nivel, bien. Cogemos 100 de vida para ir ya a tope. Y nos vamos de esta Computer Station. Nada de secreto, madre mía. Nos vemos en el siguiente capítulo, chavales. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!